muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal hoy vamos a probar vamos a probar babinon fall the square enix va a estar va a estar solo en playstation y en pc en consola solo va a estar en en playstation 5 vamos a ver qué tal tiene tiene muy buena pinta no estoy seguro si venía en español o no simplemente este juego en concreto hay muchos juegos que van a venir solo no quiero no quiero unir mi cuenta me va a obligar a unir mi cuenta tío para jugar nos va a obligar a usar nuestra cuenta de square enix para empezamos mal y efectivamente nos vamos a tener que registrar vale a ver señores lo que uno menos quiere después de comprarse un juego y de tener muchas ganas de jugarlo es tener que andar buscando su cuenta o tener que andar haciéndose una cuenta obligándole a crearse una cuenta error square compadre vamos a hacer las cosas fáciles quien quiera que se logue y quien no quiera que no se logue cojones pero no que llevo 15 minutos buscando mi contraseña y buscando mis historias que hago en la leche tío no lo entiendo de verdad no lo entiendo no tenéis que obligar a la gente a a tener una cuenta salvo que vayáis a regalar objetos o algo que ya les iré yo si quiero que me lo regaleis o no pero si yo ahora tengo mucho hype por jugar y no me acuerdo no tengo por qué andar haciéndome una cuenta o buscándome la manera vamos a ver si podemos jugar en inglés venga en japonés el lenguaje de las voces en japonés el lenguaje de texto encima no viene ni en español bueno vamos a probarlo vamos a ver qué tal qué es lo que andaba diciendo el juego otra vez tío tú qué coño pasa tío gente voy a intentar meter otra vez de nuevo el power si soy capaz que llevamos ya 20 minutos intentándolo mmm y no vea los problemitas ahora seguimos por fin parece que sí vale para mí para mí es un error va qué tipo de personaje se ve un poco mal no se ve muy mal no esto vale 50 pavos venga voy a elegir este mismo venga voy a elegir este mismo se ve muy muy mal se ve muy muy mal tío esto vale 50 y pico pavos eh gente yo pensaba que yo pensaba que antes de informarme pensaba que iba a ser free to play y así la gente con el pase de batalla pues el kuei deni iba a sacar la pasta pero pero es que encima se ve muy mal se ve regulero eh se ve regular que no está en español estamos jugando en play 5 eh con la versión play 5 eh yo entiendo que el estilo del juego es así pero a pesar de ser así se podría ver mejor eh mi opinión es que se podría ver un poquito mejor entiendo que es el arte del juego pero no no es roma ¿no? babylons 4 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eeeh! ¡Este va a distancia! ¡Ya cargaré a la distancia! ¡Me está reventando! ¡Nah! ¡Este es fatal! fatal, fatal, fatal no me preocupa, no sé ahora mismo cómo va el rango tenemos que verlo me voy a tomar una poción, creo los cristales que hay que hacer los puedo arrojar, ¿no? vale al círculo los cojo vale, al círculo los cojo y al L2 se lanza ¿puedo coger muchos? no, solo puedo coger uno vale, Babilonia marquete, digamos la la tienda de Babilonia tiene buena pinta pero 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 yo creo que le falta el idioma le falta el idioma no voy a mentir para mí me faltaría español también os digo que se obligan a crear una cuenta nada más entrar no lo veo lógico porque la gente tiene hype y tiene ganas de probarlo y y verse se podría ver un poquito mejor lo estamos jugando en Play 5 y y aunque sea el tipo de arte que tiene le falta un poco de calidad visual más nitidez más, no sé le faltan cosas, tío ¿qué es lo que se puede ver? Gracias por ver el video. Vale. ¿Otro trofeito? ¿Qué ha pasado? Algo que hay del cielo y ayuda, ¿no? No es tu turno. ¿Qué va de un superpodero o algo, no? A Spectral. L2 para atacar y R2 para atacar por la derecha. ¿Qué? Hay que ir pegando para ir rellenando la barra de energía. Si no, no podemos hacer los ataques espectrales. Hombre, Palatino, claro, es que no me ha dado ni un toque, estaría bueno, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Se ha acabado esto ya? Van a ser como misiones de hordas y tal, ¿no? Es un tipo Devil May Cry, con good fall, con ataques medio soul pero en vez de en gatillos en cuadrado y en triángulo. Un juego bastante completo, ¿eh? ¿No? ¡Sofía Sama! Vale, parece que no queda ningún enemigo más Se han limpiado todo No, no, no Vuelta de Saturno, ábrete. Vale, es como la entrada al pueblo ya, ¿no? Sí. Esto es como la intro, el tutorial, el prólogo. Que es lo que vamos a ver nosotros solo. Este juego no lo voy a traer completo al canal, ¿por qué no? Básicamente porque hay mucho fuego, tengo muchos pendientes. Y simplemente quería mostrarlo por si os interesa, pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Sentinel Novator. Healer. ¿Qué me han dado? ¿Qué es eso? Una semana después. La fuerza de los Sentinela. Yo pensaba que iba a ser como un mundo, como un modo mundo abierto, tío. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa con la Satellnus Gate? ¡Suscríbete! 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 de entrada perfecto tenemos el pase de temporada que yo lo tenía claro que iba a haber un pase de temporada solo nivel 20 ah no, 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 vale nivel 50 tiene que haber al pase de temporada premium traen muchísimas cosas el pase normal traen porquería vale que precio tiene que precio puede tener vale, ya os digo es como un mundito abierto vale, 88 días para que acabe la primera temporada pero una vez que hemos entrado aquí ¿dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer? vale, allí lo marca vale, vale ah, hay que hablar con Sofía no, Sofía no es Sofía me puede decir algo pero Sofía no es la que me va a... bueno, me otorga misiones claro, me otorga una misión vamos a ver Galo misiones y órdenes vale, puedo elegir, ¿no? vale, veo las diarias terminar a 80 vale y las elijo bueno, incompletas vale, ya algunas las puedo conseguir porque parece que hemos no no, no tengo ninguna hecha y de la Season vale, voy a mirar voy a mirar los objetivos allí 88 días para la siguiente pase de temporada a nivel y medio casi por día vamos a darle para adelante es el tonto este de la... del... vale, vamos a ver qué nos ofrecen vale tiene que haber diferentes habilidades o algo, ¿no? que mejorar o algo diferentes habilidades, sí vale dinámicas y habilidades son las habilidades dinámicas que, digamos te otorga el... te otorga el... el poder de Sentinel vale yo no voy para adelante porque ahora mismo la conversación no me interesa quiero ver cómo se juega quiero ver qué hay que hacer mira, aquí por ejemplo no, este no es, tío ¿dónde está, loco? aquí no ponía objetivos, ¿no? no, este no es avanzamos un poquito más no me importan las conversaciones porque no me interesa la historia me interesa el ver qué edad es el gameplay el juego en sí que él nos ofrece no, este no es no, este no es Vale, vamos a ver Nos dejará comprar, imagino, ¿no? Vale, los cambios en el hub Vale, para conseguir Vale, el tutorial, el pase de batalla Vale Ya me ha contado el rollo Voy a ver ahora este Aquí son las misiones, ¿no? Que hay que hacer, quizás Y las quests, las misiones Vale Your quest If you're looking away, advance Quiere avanzar la historia Las misiones de campaña, ¿vale? Que también traen misiones The quest board, aquí tenemos para seleccionar Your quest, que no tengo ninguna activa Thorware of Babylon, que será Mi parte de la historia Que la puedo Todo esto va a ser parte de la historia Efectivamente, para ir avanzando Vamos a entrar en una Vamos a entrar en una un momentito Para ver qué hay O cómo entramos Vale Me estoy preparando Vale, ready Vale, por el principio entramos solo Vamos a ver qué nos ofrece A ver si va a ser en plan Simplemente quiero ver ahora Esta parte si es en plan Good fall Y en plan de Build my cry En el que vamos a tener que ir avanzando Y enfrentándonos a diferentes hordas Sí, tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí Pues nada Vamos a dejarlo por aquí, gente Va a ser en plan Devil my cry En el que vamos a tener Nukedi enfrentándonos a diferentes hordas Va a ser una mezcla entre Good fall y Devil my cry Y demás Así que lo he dicho, gente ¿No puedo pausar? Sí puedo pausar Y puedo ver la equipación y todo Vale Tenemos que ir equipándonos Subiéndonos de nivel y tal Así que Sí Esto va a ser todo Y nada, gente Si os ha gustado Pues espero que le deis a like Compartad y que os suscribáis Que es totalmente gratuito Yo este juego no lo voy a traer como tal Porque no me interesa Porque ahora mismo hay muchísimos juegos Que se van a venir este mes de marzo Y no es O no está entre mis favoritos O los que tengo que Seleccionar a la hora de pasarme Pero bueno Espero que os haya gustado O os haya servido Para ver si realmente El juego os interesa O no os interesa Y lo he dicho Si os ha gustado Porque le deis a like Compartad y que os suscribáis Que es totalmente gratuito Adiós ¡Gracias!